Hola, hola, sábado, sábado, por fin. Y bueno, me iba a ir de paseo, pero se cambiaron los planes. Así que hoy día vamos a hablar sobre un tema difícil para nuestra sociedad latina, que es la planificación familiar, tener hijos, no tener hijos, el aborto, wow. Temas muy delicados que tenemos que afrontarlos para evitar un aborto. Mejor cuidarte, como dice, en vez de comprar pañales, mejor compra condones. Así que, el bebé me dice sí. Nos vemos, 12 de Perú, 19 de Alemania, con este tema, planificación familiar. ¿Cómo cuidarte? ¿Cuál es el mejor método? No metas la pata. Yo tengo historias increíbles de chicas que meten la pata desde jovencitas, después traen un hijo al mundo no deseado, y empiezan los problemas, se quedan sin trabajo, no pueden estudiar. Entonces, chicas, ya despierten. De una vez abran los ojos, ya es hora de aprender a cuidarse. ¿Sí? Ok, nos vemos. ¡Chis!